Gracias sobre todos nuestros oyentes, el Ruach, el Espíritu de Dios, el fuego que consume todo lo que no es de él, el fuego que nos guía, el Espíritu Santo de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 21 en adelante. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor, el Espíritu Santo de Dios, como fuego representado en una columna en la noche, en medio del desierto, guiando al pueblo de Dios. Una columna de fuego para calentarlos, porque muchas veces se siente mucho frío. Yo sé que ahí donde estás, a veces te sientes tan friolento en el alma, pero deja que el Espíritu Santo te caliente, te traiga ese calorcito que sólo Él sabe dar, para que te sientas seguro, segura, tranquilo donde quiera que estés. El fuego de su presencia, guiándonos en todo nuestro camino, para ver por dónde caminas este día, o qué decisiones tomas, hay decisiones difíciles que tienes que tomar. Pero el Espíritu Santo está contigo, y Él no te va a dejar ni un instante. En la noche más oscura, recuerda que el Espíritu Santo está ahí como fuego, para protegerte, para rodearte, junto con tu familia, junto con todo lo que Él te ha dado, y nunca te dejará. Ahora, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque eres nuestro fuego, nuestra presencia divina que nos acompaña de día y de noche, porque tú estás ahí para rodearnos, para protegernos, para guardarnos, para abrazarnos con tu calor. Señor, Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, para que le muestres a cada uno de nuestros oyentes, el camino, ilumínales el camino, muéstrales por dónde deben andar, que sea tu presencia, Espíritu Santo, alumbrando cada momento de su vida, junto con sus hijos, su familia, sus bienes, nuestra nación, la iglesia, Señor. Hoy declaramos que el Espíritu Santo es nuestra columna de fuego y te damos gracias. Amén. Bendiciones, un feliz martes.